Aló. Hola, ¿con quién hablamos? Con Carmelita de la Granca. Carmelita. Bienvenida. No había podido llamar porque tenía el teléfono descompuesto y sin plata. Ah, bueno, suele pasar. No, no, no se puede traspasar la llamada. Pero deseo saludarlos, que Dios los bendiga, les dé vida y salud y que se cuiden. Este mensaje es para la gente que se siga cuidando, sobre todo cuando vamos a lugares con mucha gente. Carmelita, ¿cómo estás? ¿Tú eres como la monjita de las Carmelitas? Igual así de... ¿Se viste de cafecito? Ay, esa risa. Simplemente le deseo bendiciones para que Dios los guarde. Listo, linda. Ustedes de a tu familia. Qué amorosa, mi amor, nos llamó. ¿Por qué era no buena onda? La Carmelita. Bueno, en este momento estoy solita. Alguien se le ocurrió gorriarme. Y yo quiero ser sola. Se la perdió, se la farrió. ¿Cuándo hizo esto? La Carmelita de la Granja. La Carmelita de la Granja. ¿Hace cuánto fue? El 10 de abril. Hace poco. Hace rato que la comadre, la ex, la estaba arrastrando el poncho por año, así que yo... A esa edad yo quiero vivir tranquila. Toda la razón. Oye, pero usted dijo, la ex le estaba arrastrando el poncho tanto año. ¿Usted se metió en algún comienzo en esa relación? No tan así. Traté de conservarla, conservarla, pero él no se dio. Quería el pan y el pedazo, pero el pancito se decidió seguir sola. ¿Por qué? Toda la razón por mi amor que decida seguir sola porque uno no puede... Eso. No puede darle el gusto a estos hombres que les gusta estar en dos partes. Tomar desayuno acá y después once en el otro lado. Claro, se quieren comer la cascarita y la miga, ¿no, pues? O una cosa o la otra. Claro. No hay pan que dure 100 años, no hay más que vivir 100 años, ni inicia que lo aguante. Exacto. Es que yo de Lucia no tengo nada. Carmelita, Carmelita, abre tu OnlyFans nomás y nosotros te seguimos. ¿Cuánto duró esa relación, Carmelita? Este fin de mes habíamos cumplido cuatro años y medio, pero él lo quiso así. Él lo quiso así, infiel. Carmelita. Él lo quiso así, él lo quiso así. Pero ahora, cuando uno termina, lo dice, no era ni tan bueno para el caché. ¿Cierto? No lo entendí. No era ni tan bueno para el caché. No era ni tan bueno para la cosa. Para el rin de cuatro perillas, dice. No era ni tan bueno. No, para nada. No era ni tan bueno para el rin. Para compañía, para... Hay cosas que son mejores. No, pero Chávez, no todo es sexo en la vida. Si uno busca una pareja a veces que tengan cosas en común. Chiquitita. Que le guste salir a pasear. Chiquitita. Qué sé yo. Ella tiene todo. Tiene plata, él es súper, le va a dar todo, lo va a llevar a un sofagasta. El Superman tenío. Ah, el Superman, Superman tenío, claro. Claro. Toda la razón. Bueno, que siga... Así que estoy feliz, contenta, tratando de seguir adelante. Carmelita, ¿quiere que te consigamos? ¿Quiere que te consigamos algo? ¿Qué es lo que está buscando? Sí, después de este se va a quedar un ratito solita. Si no es... No, ¿tú crees que le quedó gustando la tontera? Carmelita, ¿usted quiere algo? ¿Usted no dice? Lo juro, lo juro. Lo juro que dice siempre solamente me tiras... Carmelita, vas a encontrar tu media naranja, así que tranquilita nomás. Sí, pues soy mejor así con mi hijo. Para que yo vaca, no sobra. Y lo pasado pisado. Eso, lo pasado pisado. Que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Ya los estaré llamando más seguido. Ya, por mi vida, disfruta su soltería. Yo escucho, yo escucho, yo escucho, Radio Corazón.